Bueno, también quiero contarles que yo por muchos años pensé que yo era así, poco menos que un papá modelo y que tenía la familia ya más modelo que había. Yo estaba esperando salir en la portada de la revista Familia Universal como el mejor de todos. Y un día que mi hijo vino de Estados Unidos, ustedes saben que cuando los hijos vienen de Estados Unidos uno compra a locos, hace unitas, empanadas, no sé, se esmea. Y ahí estaba yo en la mesa llegando a los locos, la empanada, las cuestiones, y cuando de repente empiezo a escuchar una cantidad de cosas que nunca pensé que iba a escuchar en mi vida. Y de repente ya traje los locos. No se pueden repetir en este horario. No se pueden repetir. Y me senté, y bueno, y entre ellos todos mis hijos estaban diciendo, pasó abuelo y media, y después me tocó a mí, o sea, esto, el otro, aquí, allá. Pero saben que eso fue uno de los mejores momentos de mi familia. Porque pasamos a ser una familia. No vamos a salir en ninguna portada de la familia especial. No era yo el papá ejemplo de no sé qué. Era un papá con sus hijos. Y creo que de ahí también partió una sanación muy poderosa en que nos pudimos mirar también los errores. Eso. Con todo. Con todo. Amarnos con nuestra sombra. Para darnos cuenta cuánto nos equivocamos. Porque les prometo que yo le puse mucho pino para tirar a mis hijos y después me di cuenta que me había equivocado muchas, muchas cosas. Pero bueno, me hizo ser papá y también me pasó algo muy interesante que me reconcilié con mi papá. Porque yo siempre pensaba que yo había sido mejor papá que mi papá. Pero al final fui papá igual que él. Me equivoqué en las mismas cosas y tuve un sueño muy bonito. Y ahí yo creo que eso fue una gran cosa. No creernos esa familia tan especial, sino que simplemente una familia con sus errores, con sus sombras, con sus luces, con sus virtudes. Y eso también te permite amar mucho mejor. Es muy liberador. Sí. Es muy liberador mirarnos y aceptarnos con todo lo que somos y sin juzgarnos. Entonces en vez de estar en esa apariencia del rol del hijo perfecto, de la mamá perfecta, del papá perfecto, del hermano perfecto, somos, somos, nos amamos y estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y nos seguimos equivocando. Pero es muy liberador mirarnos desde esa perspectiva más humana. Sí. Sí. Y también veo a mis hijos con sus hijos, que también los veo como esa dinámica y que hay mucha libertad. Qué rico ser una familia y no exigirse tanto, porque como dice Bergenninger en las constelaciones, no hay papá perfecto. Hay buenos papás y malos papás también. Y lo que dice la Cata en esa liberación, que yo creo que también nos ha hecho muy bien, es que nos hemos relajado un poquito. Porque si no uno está así como tenso, es como más divertido, nos podemos mirar, nos podemos reír de nosotros, nos podemos echar talla. Y ya fluye más, porque si no uno está como en un rol, no te da cuenta. La revista, porque hay ahí congelado en tratar de ser la familia modelo. Y también reírse de los errores, porque como dice Woody Allen, tragedia más tiempo, igual risa. Uno también se puede reír de sus errores, de las metidas de patas. Y yo le digo a todos los papás y mamás que me están mirando, nos equivocamos igual. Con mucho pino que le pongamos, nos vamos a equivocar igual. Y ahí está la humildad de poder decir lo cierto, no me di cuenta, no me di cuenta simplemente. Y es muy divertido también, y yo me río mucho, viéndote la cara de repente, de esas dinámicas. Las dinámicas que sí que tenemos con nuestros hijos, y así como, ah, ahí te quería ver. Otra cosa con guitarra. O todos esos dichos, claro, otra cosa con guitarra, o de cuántos palos está hecha una canoa. Ahora sabés, pues. Ahora sabés. Y eso, es bonito verte esa cara, también esa sonrisa. Y me gustaría que les dijeran a los hijos que nos están viendo, también, cuál es la perspectiva de poder mirar a un papá, a una mamá, humano. Exacto. Qué importante, ¿no? Porque yo lo explico así. Muchas veces en mi consulta llegan hombres, mujeres, tratando de ser estos padres perfectos. Y al final, somos seres humanos. Entonces, el ejercicio es entender, ya sea en la posición de hijo o en la posición de padre, que el papá está haciendo lo que puede. Y es un ser humano. Yo, por ejemplo, pongo mi ejemplo. Yo tengo una hija hoy día que tiene 20, ¿ya? Y quizás ella necesita muchas cosas de mí. Y yo estoy con mis propios rollos, con mis propias heridas no resueltas, no tengo todo perfectamente resuelto en mi vida. A veces estoy mirando mis aprensiones, mis angustias, mis propios temas y no la veo. Y ahí está la hija juzgando a la mamá que no la ve. Y esa mamá está en su propia herida. Entonces, también uno como mamá, como papá, hace lo que puede. Pero muchas veces los hijos esperan este papá ideal o perfecto cuando en realidad es un ser humano. Entonces, aprender, yo diría ahí dos cosas. Una, a entender que nos vamos a equivocar, que estamos haciendo lo que podemos. Y otra, desde la perspectiva de los padres, que yo creo que eso es algo de las nuevas generaciones y yo lo he aprendido con mis hijas, es aprender a escuchar a los hijos. Muchas veces los hijos tienen la respuesta, saben lo que necesitan. Y uno está en la herida, o en la versión anterior, o en cómo nos criaron. Y eso no es lo que nuestros hijos necesitan muchas veces. Porque la ancestrología misma dice que los hijos vienen a disolver las memorias de dolor, vienen a romper con cadenas. Son maestras y maestros. Son grandes maestros. Entonces, aprendamos también a escuchar esas voces que tienen tanta sanación a veces y nosotros las minimizamos porque son más chicos, ¿no? No sé si alcanzamos. De repente, por tiempo, es algo medio difícil y largo, pero en el caso mío, con el movimiento positivo de la muerte, mucha gente me escribe y me dice, claro, toca el aire de la muerte positiva, o el buen morir, a mi hijo lo mataron, mi papá es detenido, desaparecido. ¿Cómo vivo eso desde la buena muerte? Y en el tema de la ancestrología, me gustaría que, si ustedes dos me pueden dar alguna respuesta, en el caso de nosotros, quizás no hubo nada así a ese nivel de traumático. Entonces, ¿qué hay una persona que pregunta, no sé, cómo perdono o cómo pongo en ese lugar a mi mamá, que fue abusadora, a mi papá, que hizo esto? Como cosas mucho más fuertes, violaciones, no tengo idea, o que me regaló, me dio una adopción. ¿Cómo resignificamos eso desde un lado más amoroso? Porque hay mucha gente que vivió esa experiencia y no sabe cómo. Bueno, primero que nada, somos personas, tenemos una historia. No solo el hecho de que yo haya tenido hijos me convierte en San José o en la Virgen María. O sea, yo tuve hijos, pero también tengo una historia y es la historia que te tocó. O sea, si la vida tiene de todo. Lo importante es saber qué hago yo con lo que me tocó. No tanto lo que me pasó con mi papá o lo que pasó con un hijo que me asesinaron. ¿Qué hago yo con eso después? Eso yo creo que es lo más importante. Cómo proceso, si puedo liberar a los demás, si puedo liberarme yo de la victimización y hacer de eso un proceso espiritual profundo en el cual también existe la ley de la aceptación, del amor, del corazón. Eso es lo interesante que yo creo que cada persona se puede preguntar.